La suspensión de las actividades de la minera Conga ha provocado un daño que podría ser irreparable para los empresarios y miles de familias cajamarquinas. Luego que el 3 de noviembre del 2011 la empresa minera Conga suspendiera sus actividades, han sido afectadas más de 6.000 personas en Cajamarca, todas relacionadas directa o indirectamente con Llanacocha, empresa que hoy retira sus maquinarias ante la impotencia. El daño es enorme, cifras exactas de repente no podría darle en este momento, pero quien sabe, las pérdidas para todos los cajamarquinos, para el país, es grande. Alberto Rosel es un empresario cajamarquino que invirtió en maquinarias para darle soporte a Conga. Hoy se retira con pérdidas y resignación. 200 equipos de maquinaria pesada parados en Cajamarca, a razón aproximadamente de 800 dólares diarios por equipo. Eso es lo que pierde Cajamarca cada día los empresarios cajamarquinos. Luis Serguelles, gerente del proyecto Conga, dio cifras alarmantes de las pérdidas registradas hasta el momento. Son 6.750, 6.000 familias lamentablemente se han quedado sin ingresos, de los cuales alrededor de más de 4.300 familias son cajamarquinas. Muchas de ellas inclusive del área de influencia del proyecto de comunidades alrededor. Este proyecto que demandaría una inversión de 4.800 millones de dólares para la explotación de oro y cobre, se ha quedado estancado, afectando seriamente los bolsillos, no solo de los cajamarquinos, sino también de todos los peruanos. Breve pausa en 24 horas y al volver, presidente colombiano llega a Cuba y se reúne con Chávez y Castro. Además, atrapan a hombre que vestido de Rambo era el terror de las calles en San Luis. También en el Día Internacional de las Mujer Abuelitas se lanzan a la pasarela con estas imágenes.